Hola, Gran Colombianos. Mi nombre es Fernando Dáila Ladrón de Guevara y soy el rector del Politécnico Gran Colombiano. Desde hace algunos meses he venido participando en Twitter y también en un blog que me gustaría que ustedes conocieran, me siguieran, para poder compartir, para poder reflexionar y para poder interactuar con toda la comunidad gran colombiana. Estos espacios nos permiten dar nuestras opiniones, conocer qué es lo que se está trabajando en la universidad, para dónde vamos, cuál es nuestra filosofía, cómo queremos que sea vista nuestra institución en el medio y especialmente en las redes sociales. Como persona que me gusta la tecnología, considero que ahí vamos a tener espacios para poder conocer, compartir, discutir todos aquellos temas que involucran a nuestra comunidad y que nos permiten visualizar el futuro de nuestra institución. los invito a que me sigan en redes sociales, en Twitter como fdabilal y en el blog del tiempo.com desde la academia.